¿Qué tan bien funciona para detener la propagación de contagios la toma de temperatura al ingresar a distintos lugares? El sentido común nos dice que esta es una medida limitada porque solo puede detener personas con síntomas y que específicamente tengan una temperatura corporal atípica. Es importante recordar que la carga viral de una persona asintomática parece ser igual a la de las personas que sí muestran síntomas. Se estima que hasta el 50% de los portadores son asintomáticos. Estos no podrían ser detectados por un filtro de temperatura. Revisemos un caso documentado. En un hospital rumano que principalmente atiende pacientes inmunocomprometidos que requieren trasplantes o sufren cáncer, a 5231 pacientes que ingresaron se les revisó la temperatura corporal como uno de los criterios para determinar si se les debía hacer un PCR diagnóstico. Lo que se encontró es que solo el 9.5% de los casos de COVID-19 fueron detectados por la medición de temperatura. Esto significa un 90.5% de falsos negativos. Esto es, el 90.5% de las personas que pudieron entrar a cualquier lugar libremente eran portadores. Por otro lado, el 99.15% de los pacientes que detuvieron por temperatura fueron falsos positivos. Es decir, se les detuvo por tener una medición de temperatura alta como sospechosos de tener COVID, pero su problema era otro. Recuerden que estamos hablando de un hospital. De modo que su tratamiento fue retrasado y además se les mandó a una zona donde había gente que potencialmente sí estaba contagiada con COVID a esperar su turno para una prueba tipo PCR. La conclusión del artículo donde se publicó esto es que, en realidad, la toma de temperatura como parte de los filtros de ingreso a hospitales debería eliminarse porque provoca un falso sentimiento de confianza. En cambio, sugieren que se realicen pruebas rápidas masivas para permitir la atención rápida de pacientes mientras ellos esperan sus resultados de PCR. Voy a repetir un par de cifras. Solo el 9.5% de los casos de COVID-19 fueron detectados por la medición de temperatura y el 90.5% de los casos fueron falsos negativos, gente que siendo portadora pudo pasar libremente como si nada a contagiar gente en el hospital. ¿Qué otras opciones hay para bajar la probabilidad de contagios? La respuesta clásica a esta pregunta empieza por el uso de mascarilla y mejora en la ventilación de los espacios cerrados, como ya te he comentado en videos como este de acá. Adicionalmente, los test diagnósticos pueden ser herramientas valiosas para detener las cadenas de contagios. Quizás ubiquen que hay países que para controlar el ingreso a sus fronteras requieren que las personas tengan un resultado negativo reciente de una prueba PCR. El problema para hacer esto en todos lados es que este método es muy caro y además puede ser muy tardado. Algunos de ustedes me apoyaron en días previos con datos, yo les pregunté cuánto habían tardado ustedes o algún conocido en tener los resultados diagnósticos de COVID-19 en PCR. Hubo quienes reportaron que la demora del resultado fue menos de 24 horas, pero las respuestas más frecuentes iban de dos días hasta dos semanas. Hay empleos en los cuales no permiten que una persona se ausente hasta que tenga ya la confirmación positiva de PCR y si esto toma digamos 48 horas, estamos hablando de dos días en los que esa persona va a tener que seguir yendo a trabajar potencialmente poniendo en riesgo a todas las personas con las que tenga contacto. ¿Hay alternativas más económicas y rápidas al PCR? Hasta cierto punto sí. Te platicamos sobre ellas en estos dos videos. El detalle es que aunque las pruebas rápidas tienen ventajas en tiempo y costo, son menos precisas. En distintos estudios y dependiendo de la marca de los test rápidos, encontramos distintos porcentajes de falsos negativos. Un falso negativo es cuando el test dice que no tienes la infección, cuando en realidad sí la tienes. Te cuento, por ejemplo, un par de estudios que fueron realizados con la marca VINEX NOW que da respuestas en 15 minutos. En el primer estudio se identificaron 127 positivos a COVID de un grupo de 783 niños. Gracias a estudios paralelos que se realizaron con PCR, sabemos que en realidad los niños positivos a COVID eran 226, o sea que este test rápido falló en detectar al 44% de los niños infectados. En el segundo estudio se identificaron 92 positivos de entre un grupo de mil niños evaluados, de los cuales vía PCR se identificó que en realidad los niños positivos a COVID eran 134, o sea que más o menos el 31% de los niños con infección no fueron detectados por la prueba rápida. A pesar de que estos números te puedan sonar desalentadores, resulta que la prueba de PCR también nos da información indirecta sobre el nivel de carga viral. Y con esta información se encontró algo interesante. En el primer estudio había 16 niños que en el PCR se identificaron como portadores de una alta carga viral, o sea que eran más contagiosos. De estos 16 niños, el test rápido sí detectó a 15. En el segundo estudio, los test rápidos detectaron al 99% de los niños con alta carga viral. En general, la gran mayoría de los falsos negativos, esto es, personas que según el test rápido son negativos a COVID, pero en realidad sí lo tienen, son personas con baja carga viral y que potencialmente contagian menos a otros. Perdemos precisión, pero bajamos costos. Y potencialmente los test rápidos sí nos permiten detectar a las personas que creemos que pueden llegar a ser más contagiosas para los demás. En Estados Unidos, hay quienes se están preguntando seriamente si el uso de este tipo de pruebas rápidas puede ayudar a mantener las escuelas abiertas, considerando que la variante Delta cambia la dinámica de contagios con respecto a lo que en este mismo lugar se experimentó en el ciclo escolar pasado. El doctor Perry Wilson, por ejemplo, estima que usar estos test de manera semanal para evaluar a los 56 millones de niños en edad escolar en este país durante las 40 semanas del ciclo costaría unos 11 mil millones de dólares, aunque eventualmente la cifra podría ser menor según se pueda avanzar en pruebas y autorizaciones para vacunar cada vez a más niños pequeños. Hay una variante a esto de evaluar a todos los niños con una prueba cada uno cada semana. Esto se hizo en Massachusetts con niños de 582 escuelas. Comienzo por aclarar que lo que utilizaron no fueron tests como estos rápidos que se venden en la farmacia. Trabajaron con laboratorios que procesaban las muestras con un test tipo PCR y luego realizaban el resultado. Pero ¿cómo lo hicieron para que fuera económicamente vial? A cada niño de manera individual se le tomaba su muestra con su hisopo pero en lugar de procesar cada una de estas muestras individuales se colectaban en paquetes de hasta 10 muestras y en el laboratorio se trabajaban juntas de manera que los reactivos usados no eran para una única muestra sino para una muestra conjunta de 10 individuos. Esto resultaba en un proceso más económico que hacer 10 PCR individuales. Obviamente este sistema necesita una logística muy clara para ubicar perfectamente qué muestra conjunta representa a qué grupo de 10 personas. Cuando se detecta un positivo se procede a aislar a los 10 individuos involucrados y entonces sí se hace un seguimiento diagnóstico individual de cada uno de ellos. La capacidad de respuesta de los laboratorios involucrados en este estudio permitía tener respuestas con una espera de entre 12 y 16 horas de modo que entre la toma y el resultado en promedio se necesitaban menos de 24 horas. Al ser un sistema de muestras conjuntas se podía estar evaluando hasta a 400 mil personas por día. En otro preprint se analiza el efecto posible en el control de la cadena de contagios a partir de la demora que puede implicar obtener los resultados. De acuerdo a su análisis, aunque sabemos que el PCR es mucho más preciso, si suponemos que toma dos días esperar los resultados y en estos dos días la gente no está aislada digamos que sigue yendo a la escuela como si nada, esto podría representar un 34% de contagios que se habrían evitado de haber tenido la información en el momento. Una vez enteradas las personas, si se aíslan, todavía es posible evitar contagiar un estimado de 31% de individuos con quienes habrían tenido contacto. La comparación que hacen es que un test rápido podría proteger a todo este grupo de gente, el 65%. Estos datos se obtuvieron con un simulador y no con gente real. Además les recuerdo que los preprints pueden decir cosas muy interesantes, pero como les he dicho antes, hay que tomar sus resultados con reserva hasta que sean revisados y aprobados para publicación. Y después de todo esto, quizás estés pensando que todas las opciones que te estoy platicando cuestan mucho dinero. Y así es. Cortar las cadenas de contagios y hacer seguimiento de casos no es trivial. Sin embargo, quizás valdría la pena consultar a personas que saben de economía y áreas afines, preguntarles qué tantos recursos estamos ya pagando o perdiendo hoy por la pandemia. Quizás si comparamos el costo de detección contra eso, en realidad el balance de utilizar pruebas rápidas inclusive sea positivo. Hay que vacunarnos y ayudar a las demás personas a entender la importancia de esta medida y del uso adecuado de mascarilla. Con estas acciones, te ayudas a protegerte a ti y a los demás. También es importante recordar lo que platicamos en este video anterior. La principal fuente de contagios son los aerosoles. Aerosoles que emitimos al exhalar, al hablar, al cantar. El COVID se respira. Usa mascarillas y ventila los espacios cerrados. ¿Qué tanto los debo ventilar? ¿Cómo me aseguro de que ya los ventilé lo suficiente? ¿De qué capacidad deberían ser los filtros EPA si voy a comprar eso para el espacio cerrado en el que tengo que estar? En este mismo video lo explico. Suscríbete.